Estas son las noticias internacionales Miller en Fiebre de Gol TV. El Open Championship está a la vuelta de la esquina y el desempeño de Tiger no es el mejor comparado con el de 2006. El antiguo coach del número 7 del mundo Hank Haney dijo a The Scotsman que el hecho de que Tiger no esté jugando de manera competitiva dos semanas antes del Open deja dicho que no le importa tanto como antes. Agregó que de todos modos no puedes ganar si no juegas y creo que está usando el Open para practicar para el PGA Championship en Balala Country Club Kentucky el mes que viene. En el mundo de las redes sociales Twitter e Instagram los golfistas constantemente publican imágenes que reciben miles de likes en minutos. Esta semana tenemos a Ian Poulter y David Beckham en trajes. A Rory McElroy preparándose para los slings donde usó el hashtag nada como casa. También está Boba Watson posando con su nuevo Pink Tour Driver G30 y también en Green Beer jugando y pescando. Michelle Wee subió un throwback Thursday y luego una foto en la piscina. Aquí vemos a Ricky Fowler fuera de los grines y también a Tom Watson en The Green Beer. Por último con noticias sobre el ranking mundial les informamos que los puestos se mantienen de la siguiente manera. Número 1 Adam Scott. Número 2 Hendrick Stenson. Número 3 Boba Watson. Número 4 Matt Cuchar. Número 5 Jason Day. Número 6 Justin Rose. Número 7 Tiger Woods. Número 8 Rory McElroy. Número 9 Sergio García. Y Número 10 Jordan Speed. Hasta aquí las noticias internacionales Milo. Estuvo con ustedes Laura Oliva.